¡Ey, diálogo! ¡Te rompieron la bota! ¡Yo te escapo loco! ¡Te rompieron mi bota! ¡Te rompieron mi bota! ¡Yo siempre estoy trabajando con papá! ¡Y él nunca me ha comprado una bota bonita! ¡Qué tal se rompieron! ¡Yo les deseo tener una bota bien bonita un día! ¡Esa nací! ¡Ay hombre, ay hombre! ¡Oye como suena el pobre muchachito mío! ¡Loco porque les regalan un calzado nuevo! ¡Ay hombre! ¡Me da cosas con el pobre muchachito! ¡Déjame dejar esto aquí para ver si voy allí para encontrarle un calzado nuevo! ¡Ay hombre, muchachito! ¡Ay mi bota y cariño! ¡Ay mi hijo! ¿Y por qué estás llorando ahora? ¡Dígame! ¡Yo no estoy llorando nada! ¡Yo no estoy llorando! ¡Ah pues como usted no tiene nada! ¡Pues póngase a trabajar! ¡Ay que Dios le tiene algo bueno a usted muchachito! ¡Baja bien papá! ¡Yo voy a trabajar sin esa bota! ¡No! ¡No la quiero ya! ¡Por injusta! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Mi bota más bonita que lo quiera! ¡Yo sé que papá! ¡Que papá no me va a comprar ninguna bota! ¡Por eso yo estoy llorando mi bota más bonita! ¡Para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada! ¿Vendo bota? ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Venga y lleve a mitad de precio! ¡Vendo bota! ¡Buenas tardes compadre Toni! ¡Buenas tardes Román! ¿Cómo está todo por ahí? ¡Está mucho bien! Pero mire yo vine y fue derecho y contento y feliz! ¡Por fin mi primera vez en todos los días! ¡Yo me voy a llevar una bota de estas y se la pago mañana! ¡Llévese la confianza! ¡Confía en mí! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Mitad de precio se la lleva hoy! ¡Marquillo! ¡Dígame papá! ¡Yo estoy trabajando! ¿Pero cómo trabajando? Si no lo veo a usted llorando. ¡Yo no estoy llorando papá! ¡Yo tengo una bota de mi lado! ¡Pero mire que estoy hablando con usted! ¡Yo le trajo un regalo! ¡Mire fue! ¡De verdad papá! ¡Es un papá! ¡Pero claro que sí que son suyos! ¡Usted cómo me está mintiendo papá! ¡Yo no soy muchacho! ¿Cómo yo voy a estar mintiéndole usted? ¡Tenga su bota y ponlo! ¡No puede verla! ¡Esta como que no sirve ya! ¡Esta no sirve para nada! ¡Ellíale! ¡Qué hermosa bota me regaló mi papá! ¡Gracias papá! ¡Esta es una fierita! ¡Ellíale! ¡Las son más bacanas! ¡Esta está más bacanísima! ¡Están más buenas ahora! ¡Están pintaditas! ¡Gracias Dios mío! ¡Yo siempre deseo una bota más bonita! ¡Y mi papá me las regaló! ¡Ellíale! ¡Se la voy a enseñar a mi amiguito! ¡Para que vea mi bota más bonita y bacana! ¡Tío! ¡Moricales que vamos a llegar! ¡Estamos llegando Marquilio! ¡Yo lo que no quiero es que tú hagas una de la tuya ya! ¡Está bien tío! ¡Camina! ¡Marquilio! ¡Ya tú sabes donde se te abre verdad! ¡Está bien! ¡Ellíale! ¡Mirad un pajarito! ¡Dame a garras! Así es que me gusta Marquinhos, que están de calladitos en la calle Porque así me dan ganas de cuidar Abunda la caca Pues ahora sí Ahora sí me está gustando la cosa Ahora sí quedaron ellos Clean, limpiecitos Cuidado si te caes Ahora voy a buscar la ropa para ver qué ropa me voy a poner Porque ahorita vamos para la calle Qué lindo que da ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito Ese chalequito tiene que estar por aquí Dios mío Yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque durísimo Pero mira unos tenis Qué bonitos Y los botaron Yo me los voy a llevar Qué ideal Y yo me los encuentré Y son más bacanos Mira son de mi mismo tamaño Les voy a enseñar a todas mis amigas Yo sé que sí Yo sé que esto Esto le van a quedar bien a mi tenis Y los tenis Mi tenis Mi tenis Mi tenis Ey pero que tenis ni más feo Pero ¿cuándo te encontraste eso? Allí me lo encuentre Pero ¿dónde? Allí en una casa Ah te lo encontraste en una casa Sí Y bonito que son Mira Sí Parecen de Michael Jordan Como es el galgo Todo el mundo no le gusta mi tenis Tu clase 700 Es mi loco Es loco A ver Para Puerto Rico esa llora Familia para Puerto Rico Ven una llora Espérame ahí Como es la familia mía Tu a ver Tu a ver Porque 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 Todo el mundo se muestra Ey Dios Ya que tenis más grande Dale 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 Tu a ver El enemiguito para nunca No somos amiguitos Ya Dale Dale Porque todo el mundo se huila de mi Una tenis tan bonito Dale 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 Mira mi amiguito cocote Mi amorcito lindo Ya lo voy a enseñar Amiguito cocote Mira la tenis que me encontré ¿Qué? ¿Tu tenis? Y eso es más bacano Mira Ay que me tu entero Dale 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 Tú eres mala Yo te lo voy a apretar Poy loco Yo Tú me voy Yo te lo he pegado Yo te lo he pegado Hay que haber fumido Entera Jajajaja 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 Todo el mundo me dice feo Y se huila de mi Uno tenis más nuevo Uno tenis más nuevo Tu a veras cuando yo llegue Jajaja Jajaja ¿Qué pasó? Jajajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Voy por mi casa ¿Y eso tenis? ¿Quién te lo dio a ti? Mi hija me lo encuentre allí Jajajaja Pásame el tenis Venga No mueres ya a mi mamá Yo no tengo pero le mueres Que verdad Jajaja Jajaja Ay Dios mío ¿Dónde estará? Jajaja 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 No está aquí Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Dónde estará mi bota? Yo no lo encuentro con ninguno Mi bota Yo no me quisiera saber ¿Por qué está llorando usted ahora? Adiós papá Se me pedieron mi bota ¿Pero cómo que se le pedían la bota? ¿Por qué estás loco? Para mí fue usted que se llamó Y la cogió para usted ¿Pero cómo que fui yo buen puñetero? Mire, se me agarra y se me laiga Y yo espero que usted venga con la bota en la mano Para no tener problemas conmigo Fue loco Me voy aquí Ay Dios mío ¿Y dónde será que está mi bota? Que no la veo Ay no está por aquí Hombre que trabajo ¿Usted ha visto mi bota? No niño yo lo no viste Yale usted está seguro Segurísimo Pero no niño pero yo no viste Yale yale usted si es feo Vete para allá Buen feo Yo subí acá arriba y llevé esta cadera Pero no pero yo no puedo creer Pero mire donde fue que el puñetero Dejó la bota aquí secando No pero yo lo voy a arreglar ya Yo no me voy a parar que ahí venga Mire que le voy a dar una salsa Pero una salsa de espagueti con yuca Pero ustedes verán Es más se la voy a dejar ahí mismo No pero cualquiera mejor se la lleva Para cuando ahí venga que empiece a buscar Que me pregunte a mí Me la voy a llevar A ver que me va a decir con ese puñetero Mira una niña así Cualquiera le pregunta por mi bota Pero es que me da vengüenza Yo no le voy a preguntar y nada Para donde estará mi bota Que no la veo solo Amiguitos Todas estas mis botas se me perdieron Dejero Cualquiera se loco del día Sí Estos muchachos están acá más locos Ay Dios mío Mira dos majeros ya Me van a reír de mí Toda verdad Toda verdad Toda verdad Todo el mundo segura de mí Yo me voy y me voy a devolver Para que no se rían Toda verdad mira las niñas y yo me voy por aquí todo el mundo está volando de mí por culpa de mi papá yo me voy por aquí para llegar de una vez oye donde viene ya el puñetero ese bociando y berriano gritando todavía parece que no lo encontró yo se lo voy a poner aquí para cuando venga a ver qué me va a decir, ese buen puñetero, ese buen embarazo papá me va a dar unos pelos papá yo no le encontré la bota pero cómo lo ha encontrado usted la bota si la bota la dejó secando y en la escala era buen puñetero no papá yo la busqué mire pues esto la vi no la vi pero cómo que usted la buscó y no la encontró pero mire mire qué es que esto esto no es la bota suya si papá esas son mis botas, yo las pusí allí ahorita déme la bota se me agarra y se me like y tenga la porquería de bota esa papá, papá es loco como loco vengan que diganme la máscara para que ustedes vean no papá yo me voy no papá, papá, papá. Gracias por ver el video.